¡Gracias! que me hacen recordar noches más llamas en el gas porque si no nos hemos de quemar seguro nos vamos a no 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 Es para ti lo que me ha vestido Olvídate de mí, olvídate de todos los niños de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!